¡Hola! Si vives en España y conoces a algún judío, eres de los pocos que pueden contarlo. No es porque no se pueda contar, sino porque es un grupo realmente escaso. Se calcula que apenas unos 40.000 judíos viven en España. Si quieres saber un poco más sobre la historia de los judíos en España, te invito a que te quedes. Nos vamos a dar una vueltecita por Herbas, vamos a ver su barrio judío, y vamos a hablar de su fiesta de los conversos. Así que por favor, quédate. Y si te gusta, recuerda darle al like y suscribirte. Venga, que nos vamos. Te llevo. Herbas, con poco más de 4.000 habitantes, está situado al norte de Cáceres. Antes, hasta el año 1833, había pertenecido a la población salmantina de Béjar. Estas tierras fueron conquistadas por los caballeros templarios, pero teniendo en cuenta que los castellanos eran guerreros y o agricultores, tuvieron a bien dejar que algunas familias judías se asentaran, ya que eran conocedoras del comercio. Todo iba bien, hasta que en 1476 los reyes católicos recordaron que tenía que cumplirse lo dispuesto sobre los judíos. O sea, prohibición de llevar vestidos de lujo, obligación de llevar una rodela bermeja en el hombro derecho, prohibición de ejercer cargos con autoridad sobre cristianos, también prohibido tener criados cristianos o de prestar dinero a interés usurero. Cuatro años después, decidieron ir mucho más lejos, obligando a los judíos a vivir en barrios separados. Solo podrían salir de día para realizar sus ocupaciones profesionales, así que a partir de esa fecha las juderías quedaron convertidas en guetos. Herbaz se encontraba entonces dividida en dos barrios, el alto, ocupado por cristianos, y el bajo, junto al río Ambroz, habitado por judíos. El barrio judío ha sido elegido como rincón de España en el 2013 por la guía Repsol. Es un conjunto de callejuelas estrechas y empinadas. Las casas son de adobe y entramado de madera y grandes voladizos. El barrio judío va desde la plaza hasta el río y el puente medieval de la Fuente Chiquita. Dice la leyenda que en esta fuente la judía Amarucha y su amado cristiano Julián fueron asesinados al descubrirse su amor. Sus familias no estaban enfrentadas por el dinero, pero sí por la religión. Aparte de esta leyenda, Herbaz recuerda su pasado judío todos los años. El primer fin de semana de julio se hace en representación de los conversos, donde más de 400 personas del pueblo, entre figurantes y actores, interpretan una obra de teatro. Pero volviendo a la historia, tras el decreto de expulsión dictado por los Reyes Católicos, el 31 de marzo de 1492, sólo quedaron unas 14 familias de las más de 40 que formaron la comunidad hebrea. Los judíos que no quisieron convertirse al cristianismo sólo tuvieron cuatro meses para vender y recuperar su dinero. Muchos de estos judíos sefardíes emigraron a diferentes lugares como el norte de África, los Balcanes, Turquía, Grecia, y allí conservaron tradiciones españolas y mantuvieron el Ladino. El Ladino es un dialecto del castellano que hablaban los descendientes de los judíos expulsados de la Península ibérica en el siglo XV. Y resulta curioso que después de cuatro siglos se haya mantenido. En 1492 a 1869 no hubo judíos en España, al menos oficialmente, y si los hubo, eran judíos conversos o llamados falsos conversos. Y para finalizar este vídeo sobre los judíos, decirte que el Congreso de los Diputados aprobó una ley que concede la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España, sin necesidad de que renuncien a su nacionalidad y sin exigencia de residencia en España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!